¿Cómo definirías vos qué es una crónica o para qué le sirve a nuestros futuros profesionales? Bueno, sí, una de las características de la crónica, y que la puede uno ejemplificar así en una frase, como bien dicen muchos teóricos, es literatura escrita bajo presión. Es, por a veces, contar lo mismo, pero contarlo bien con palabras bellas, con una profunda inmersión en el campo, todo esto que hace que realmente la crónica llegue a emocionar, a que el lector se comprometa, se meta en una historia que nunca hubiera pensado que le podía llegar a interesar. Lo que se busca es esto, los aportes, la contribución de los recursos literarios hacen que toda esta fantasía, esta imaginación, esta creatividad, embellezca una crónica. Obviamente esto no se puede hacer con una obra de cierre que se te viene encima, es lo opuesto a la crónica informativa. Las dos valen, las dos son importantes, pero circulan por lugares diferentes. Claro. Y esto es bastante reciente, ¿no? Porque la crónica narrativa ya ha surgido ahora, tiene herederos y, digamos, muchos antecedentes. Lo que pasa es que es como que va cambiando, hay momentos donde se pone, digamos, el canon de los géneros pasa por un lado o por el otro lado. Durante mucho tiempo fue en inguneadas, si se quiere, la crónica. Y ahora está en un momento de gran boom, ¿no? Y ahora está en un momento de gran boom, ¿no? ¡Gracias!